Pero luego también firmé a los dos años en la Feria del Libro de aquí de Valencia al lado de Cristian Galvez que mi madre era súper fan y además venía el Día de la Madre y yo le tengo que pedir un autógrafo para mi madre y eso fue una experiencia súper bonita porque además, previo a la firma habíamos estado en las casetas de una librería y venían los chavales a comprarles libros a su madre y como estábamos nosotras ahí y te decían, me lo firmas, es para mi madre y era como una sensación súper extraña Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro nuevo podcast en esta ocasión tendremos aquí a Yud que estuvo hace unas semanas para contarnos de sus dos libros Bienvenida, Yud Muchísimas gracias, encantada de estar aquí otra vez ¿Cómo se te ocurrió la idea de empezar a escribir? La idea de empezar a escribir, bueno, he escrito desde pequeñita siempre me gustó mucho escribía obras de teatro que nadie veía canciones, poemas, poesías pero en 2008-2009 en la vorágine de que me encantaba Crebúsculo ¿Creías que cambiaría de parecer? Siempre espero que lo hagas Empecé a escribir fanfiction basados en las historias de Crebúsculo y una amiga me empezó a insistir en que lo publicara que hiciera un blog, que hiciera un blog y así nació el diván de Yud Empecé a publicar primero era fanfiction luego tuve otro blog de solo relatos cortos eróticos y hubo una historia que era Déjame quererte que fue la primera que publiqué la que la empecé a escribir y dije pues igual me gustaría publicarla a una compañera escritora que se llama Olivia Arde y le ofrecieron crear una colección de novelas cortas para venderse en Chile y en España y me propuso a mí poder pertenecer a la colección y fue genial porque no hubiese publicado en la vida Que guay te sientes bien escribiendo imagino es como que tu imaginación la liberas y cuentas lo que quieres Si hago mucha catarsis Es también terapéutico imagino Muy terapéutico Cuando estoy también voy pasando por fases tengo fases en las que igual escribo vomito lo que tengo dentro para poder luego continuar con y escribir ficción porque si no a veces es un poco complicado pero es mucha terapia escribida También te llegan a momentos de inspiración que estás por ahí paseando con aquel y te dices ¡Ay! Esto lo tengo que poner ¿no? Sí De hecho me pasó una vez limpiaba una iglesia y me llevó la inspiración divina ¿Sí? Real Hice un relato erótico sobre un cura por supuesto Al tiempo no me llamaron más para limpiar la iglesia Bueno pero a ver es un relato de ficción Me dio la pena Claro ¿Y se puede ver en algún sitio? ¿Se puede leer en algún sitio ese relato? Sí Bueno ahora estoy en vías de volver a hacer un poco de republicación porque ese ganó un concurso lo publicaron en un libro de una antología pero claro con el tiempo pierdes o sea se acaban los derechos de la novela así que ahora estoy en vías de ver todos esos relatos que tengo por ahí a rejuntarlos y volverlos a publicar Claro porque tú tienes dos libros ¿no? Tengo dos libros Están los dos publicados imagino ¿no? ¿Y dónde lo podemos adquirir? En cualquier plataforma digital se pueden comprar el primero se llama Déjame quererte el segundo se llama Atrapada en la realidad y de momento solo está en digital porque en papel se acabó el contrato ¿Y entre los dos cuánto tiempo ha pasado desde que escribiste uno y el siguiente? ¿Ha pasado mucho tiempo? Esos dos los escribí súper seguidos porque fue en una época en la que escribía mucho tenía mucho tiempo era una vez muy nocturna no me de o sea por la noche era escribir, escribir, escribir y aprovechaba el día para descansar luego ya la vida se complica y es más difícil Entonces tu temática favorita ¿cuál es? A la hora de escribir ¿El aterótico? A ver es lo que más escribo Sí ¿no? Sí, lo que más escribo es romántica y erótica pero me gusta mucho mucho el thriller y la novela negra ¿Y mezclar las dos cosas? Mezclar el thriller con la... En ello estoy Ah, sí ¿no? Sí, tengo uno en proceso Sí Qué guay Entonces ¿tú has pensado hacer alguno más? ¿Alguno así que tengas en mente? Ahora mismo estoy con las correcciones y terminar de escribir los últimos capítulos de una nueva novela que el proceso de escribir es muy complejo Ya No es nada fácil y espero la idea es tenerla para mitad de año por lo menos y a ver si... Lo que pasa es que normalmente las editoriales cierran... El año está cerrado de publicaciones y sería para 2025 Pero bueno ¿Después adelantar cómo se va a llamar? Tiene nombre pero no va a ser el definitivo Ah, bueno Te puedo decir de qué va a ir Va, va explícanos un poquito Es una chica de pueblo que se va a París a aprender pastelería y ahí conoce a un chico un poco especial y peculiar que le enseñará todo de pastelería pero también la puede llevar por otros rumbos Bueno y una pregunta ya personal ¿Los momentos que pones eróticos son con detalles o son así superficiales o como ¿Cómo los detallas? Normalmente intento que sean lo más detallado posible ¿Sí? No siempre Siempre intento que no sea acalzador que tenga que tener una escena así o así pero hay momentos en que lo requiere porque da cierta evolución al personaje o a los personajes y a las situaciones que están viviendo ¿Siempre hay chico o chica en las estos novelas? De momento sí no por nada ¿Pero qué decir? ¿No hay nunca y metes a una tercera persona o nunca? Sí Sí, sí, sí sí que ha habido tercera persona Sí, ¿no? Sí, sí, sí Entonces también te hace mejor la infidelidad ¿No? Sí Ha habido ahí alguna cosita De hecho suelo intentar que las novelas más allá de la temática romántica y erótica que lo bonito es la historia y tal que haya alguna historia un poco de fondo de hecho esta última que estoy escribiendo me ha sido muy complicada porque intento hacerla desde una perspectiva un poquito más feminista porque la romántica sabemos que tenemos muy idealizado un amor que realmente es súper tóxico entonces es muy complejo el poner una novela romántica en la que te puedas enamorar del personaje masculino pero que no sea el de los años 90 Lo que me choca mucho es que empezaras a escribir a raíz de Crepúsculo Sí ¿Te gusta todo el Crepúsculo? Me encanta Sí, ¿no? Te has visto todas las películas tengo todos los libros y con mi hija una vez al año miramos la saga completa Contera, ¿no? Toda Nunca va a salir de moda la verdad Nunca Ha envejecido un poco mal porque sigue es verdad que ahora la ves desde la perspectiva feminista Sí, claro pero era también otra época pero era otra época intento siempre mirarlo desde que era otra época en la que soñaba con que Eduard Cooler entrara por mi ventana y me espiara y hoy en día dices hombre, no sé si me gustaría la verdad Bueno, pero claro en la época de que empezaste tú a escribir era la época de Eduard Cooler cuando estaba ahí en auge y tal Exacto un vampiro te entra en casa y eres romántico y tal así Sí y eres mi marca de heroína y eso Claro y Nunca está quieto en Wattpad se llama creo que se llama Wattpad Wattpad no lo llegué a usar Sí que escribía en Blogspot que era lo que en Blogger que era lo que en ese momento más se usaba Wattpad lo intenté pero me parecía muy moderno para mí Demasi moderno, ¿no? Sí y sin embargo de ahí han salido las mismas historias que hoy en día son Porque hay muchas películas que han salido de historias de Wattpad que se escriben ratos cortos y de ahí han salido grandes obras Sí y muchas de esas son fanfiction o basadas en personas reales como de Harry Styles por ejemplo Sí, sí, sí Oye, ¿y tú crees que pudieras hacer alguna película sobre esas historias que tú has escrito? ¿Tú crees que sería posible pasarlos al cine? Me encantaría de hecho la que estoy escribiendo la estoy escribiendo con esa idea de que el día de mañana pudiera pasarse al cine o una serie pero bueno son sueños muy bueno que nunca se sabe no puedo decir que no entonces a la gente que empieza a escribir ahora ¿qué le recomendarías? ¿cómo crees tú que deberían enfocar? porque hay gente que se pone a escribir y luego lo deja y dice no, igual lo valgo igual no estoy haciéndolo bien ¿qué le aconsejo? Ay, cuando ataca el síndrome del impostor ¿qué pasa siempre? tengas publicado o no tengas publicado de hecho yo no hubiese publicado si no hubiese sido por Olivia Arday porque a mí tú entregas un manuscrito a una editorial tarda meses en responderte a veces ni siquiera te responden y a mí en ese momento no estaba preparada para que me dijeran que no o sea, era no podía entonces lo más importante es creer en lo que uno hace tener personas cercanas que no familia pero sí gente de confianza que te lea y que te diga mira, esto está bien esto puedes enfocarlo así por ejemplo mi amiga Itzy que es la que me ayuda con las correcciones es me adora y la conocí cuando me dejó un comentario en mi blog pero horrible horrible en el sentido o sea, lo hizo con mucha educación pero era de madre mía que estoy escribiendo por favor y le escribí le dije ¿me ayudas? y a día de hoy me han pasado 14 años seguimos siendo súper amigas es la que me ayuda con las correcciones siempre porque es muy crítica muy objetiva y muy de no me dora la píldora de mira ay qué bonito no, para eso tengo a mi madre es sincera te dice esto está mal y ya está esto está mal y te voy a ayudar a corregirlo porque luego es una crítica constructiva no te ayuda que te digan esto está fatal madre mía qué horror y ya está sino que encima te está apoyando y te está ayudando pero cuando el síndrome del impostor ataca es súper importante creer en que lo que estás haciendo realmente lo quieres hacer y que siempre va a ser mejorable siempre yo leo mis novelas hoy en día las he publicado y digo pues hoy no las hubiese escrito así claro pero también era otra época empezaste a escribir cuando era más joven con lo cual tu visión en ese momento era esa exacto y ahora lo ves como a más dureza pero bueno es lo que hay y siempre intentar aprender a mí por ejemplo Itzi me corrige pero lo que me corrige me lo envía el por qué me lo corrige claro entonces cuando le envío el siguiente capítulo yo se lo envío revisado y le digo ah vale ok voy a manejar esto voy a borrar esto y ya se lo doy un poco más limpio claro también aprendes porque como te dice por qué tiene que cambiar esto se está diciendo la razón con lo cual aprendes a ello a que no cometemos errores exacto está muy bien susurros yo te aprendes y Yud ¿has estado alguna vez alguna firma de libro en algún sitio? sí he estado en varias firmas de libros la que más más ilusión me hizo fue la primera que fui a San Jordi en Barcelona y fue como no había estado nunca y era como súper extraño todo y fue muy bonito pero luego también firmé a los dos años en la feria de libro de aquí de Valencia al lado de Cristian Galvez bueno bueno que mi madre era súper fan y además venía el día de la madre y yo le tengo que pedir un autógrafo para mi madre y eso fue una experiencia súper bonita porque además previo a la firma habíamos estado en las casetas de una librería y venían los chavales a comprarles libros a su madre y como estábamos nosotras ahí y te decían me lo firmas es para mi madre y fue era como una sensación súper extraña porque claro antes era yo la que pedía claro estás en la parte contraria es agradable porque te vayan pidiendo autógrafos y va a ser muy bonito es súper bonito no te acostumbras nunca yo por lo menos yo no llegué a acostumbrarme pero sí que es una sensación súper súper bonita y sobre todo recibir el feedback de la gente en directo pues nada a ver si te vemos algún día y podemos grabarte en directo mientras que estás firmando los libros sería genial estaría guay ¿verdad? pues nada chicos si queréis comprar el libro de Jude ya sabéis plataformas digitales lo podéis adquirir y ella los firma claro por supuesto si quieren firmar alguno lo decimos que sí te vamos un día los firmamos los libros y los entregamos pues nada nos despedimos por el que es añadir alguna cosa más Jude que leáis mucho que leer te hace vivir mil vidas te transporta puedes leer de todo que nunca te aburres nunca te cansas claro es la imaginación la que juegáis siempre siempre a mí leer pues eso me vas a olvidar de mis problemas y te vades y te vas y vives otra vida que no podrías vivir de otra manera pues muchas gracias Jude a vosotros pues despedimos el programa damos las gracias a Reni Audiovisuales a Jesús Villanueva y a Beltane por la música hasta la próxima chao a Beltane a Beltane a Beltane Gracias por ver el video.